Te pido Señor que me quieres Por el buen camino Son muchas las cosas que quiero Y no sé qué hacer Yo temo alejarme de todo Y luego perderme Yo temo alejarme de ti Y nunca volver Te pido Señor que me guíes Por todos mis pasos A veces yo sé que ese fin Se aleja de ti Y el mundo que hoy me rodea Como agua de alta marea Que me empuja, me ala y me lleva Lejos de ti Sé mi farol que me guía En alta mar Que contigo guiando mis pasos No puedo fallar Sé mi pastor Que me guía al mar Que me llevo el sendero Y me llevo a la felicidad Te pido Señor que tus manos Me saquen de la felicidad Que en este pantano del mundo No pueda caer No pueda caer No pueda caer Y el mundo que hoy me rodea Como agua de alta marea Que me empuja Que me empuja, me ala y me lleva Lejos de ti Sé mi farol Que me guía en alta mar Que contigo guiando mis pasos No puedo fallar Sé mi pastor Que me guía en alta mar 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 Que contigo guiando mis pasos No puedo fallar Sé mi pastor Que me guía en alta mar Que me guía en alta mar Que me lleva al sendero Y me lleva a la felicidad Tú eres mi fuerza